¡Hola chicos! Y bienvenidos un día más a mi canal. Para el que es nuevo por aquí, me presento, yo soy Gisela y hoy traigo un primeras impresiones de algunos productitos bastante interesantes con los cuales he creado este look. Así que sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Bueno gente, acá estoy preparadita. Tengo mi washi tape, tengo mi primer de sombras porque vamos a estar probando esta palita de acá de la marca Revolution. Es de su línea Fantasy y yo tengo la que es la Fire. Y la verdad que bueno, el packaging me encanta, me parece súper esotérica. Es de estas palitas que Revolution saca cada dos por tres que son así de como de nueve pigmentos prensados. Viene con su espejito, igualmente yo se la mostré. Está en un haul, creo yo, no sé, capaz que no, no sé. Pero bueno, está mi cajita de productos a probar. Y bueno, la historia de color es tal que así. Es muy bonita, me parece ideal para la época de primavera, verano. Tiene colores así como muy de atardeceres. Así que bueno, la vamos a estar probando. Me estuve sellando el primer de sombras con una de ahí porque siento que la que está acá, que es la más clarita, esta de acá, la veo como muy amarillosa. Entonces no sé, no quise por las dudas sellarme con esa pero no me queda ahí tan amarillo. Así que bueno, vamos a ver con cuál empezamos. Voy a empezar con esta de aquí, que es la Creator. Se llama así Creator. Creator, que es un naranjita así muy clarito para estar haciendo la transición, o sea, marcando la cuenca del ojo. Con una brochita así de difuminar. Bastante bien pigmentada. Comenzamos bien. Ahí ya tengo mi cuenca marcada. Y ahora vamos a ir a este de acá, que es un naranja un poco más oscuro tirando al rojizo, que se llama Loving para estar marcando la esquina exterior del ojo. Se me olvidan las palabras a veces. Yo no sé si hablo español, si hablo portuguelo, o qué carajo yo hablo. Bastante pigmentada, te digo, Mabel, eh. Me está gustando mucho esta paletita. Eh, ni tan mal, eh. Te digo que no preciso poner, o sea, tomar tantas veces el producto porque siento que con poca cantidad podemos hacer bastante. Me gusta. Este color es muy bonito. Tengo un ojo como más, así como más caído que el otro. Pero bueno, nada. Nadie es perfecto, gente. Nadie es perfecto. Hay que amarnos tal cual, así como somos. Voy a tomar de vuelta la naranjita así más clarita y voy a difuminar un poco para cortar. Por si hay algún corte así brusco. Siempre siento como que acá me quedo como más... Uy, siempre, siempre. Ahí está. Voy a estar aplicando este de acá que se llama Adventure. Adventure. Es como, no sé, es como si fuese un... medio un melocotoncito así muy, muy clarito. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Lo voy a aplicar en el centro del párpado. Uh. Me gusta, eh. Te digo que esta paleta me está sorprendiendo gratamente. Me está congratulando mucho. ¿Congratulando se dice? Me gusta, gente, me gusta. Y ahora voy a estar aplicando este de acá en la parte de... cercana al lagrimal. Que también es como un naranjito. Medio raruno. Casi no se nota mucho. En persona por ahí un poquito más. Pero son muy parecidos entre sí. Pero igualmente no dejan de gustarme. Gente, la verdad que esta paletita me gustó bastante. Las mates súper pigmentadas y las, por lo menos las que probé, que tienen brillo. Que en realidad son tres con brillo nomás. Me faltó probar esta. Pero bueno, capaz que después en la parte inferior la probemos. Pero la verdad que me gustan bastante y se trabajan muy bien. Pronto, gente, me puse mi precorrector. Que es este de acá. El Pitch Perfector. Y no me puse primer porque íbamos a estar probando una base. Y la verdad que quería que se viera cómo se trabaja la base por sí sola. Y es en concreto la H Liquid Coverage de la marca Catrice. Yo la tengo en el tono 030 Sun Beige. Espero que le haya pegado. Bueno, lo que nos dice es que es una de textura ligera y no grasa que hace que se sienta como una segunda piel. Proporciona cobertura completa de larga duración sin dejar efecto máscara y consigue un cutis uniforme. Con efecto alta definición para una piel siempre preparada para la cámara. Bueno, y dermatológicamente testada. Promete 24 horas de duración. Dice que, bueno, matificante. Que es a prueba de agua y que contiene niacinamida. Y tiene 30 mililitros. Vamos a ver cómo queda en el rostro. Lo único que me gusta que tiene es de formato gotero y saben que el aplicador de gotero no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver qué tubo. Es así media como liquidita. Así que vamos a ver cómo queda. Ay, huele bien me parece. No sé, no me huele la típica base. Así tipo ese olor a químico. Me huele bien. El tono es un tonito más subido que el tono de mi piel. Pero tampoco es una cosa así que diga ay Gisela, no te pasaste tres pueblos con el tono. No, tampoco tanto. Ay, gente, me gusta, ¿eh? Oxida. La base oxida. Te estoy diciendo ya de por sí. El acabado claramente es mate. Pero no es un mate de esos tipos. Mate máscara de cartón. Te deja ver ahí un... Se deja ver un glowcito. Porque no tengo nada. No tengo primer, no tengo nada. Y sin embargo, la piel no se ve acartonada. No se ve reseca. Me gusta. Me gusta como que deja ahí un aspecto un poquito natural. Y la cobertura era bastante bien. Miren que yo nada más puse un goterito. Y más nada, no es que puse dos, una sola dosis. Y con una sola dosis me cubrió todo el rostro. Y la verdad que siento que me cubrió muy bien. Yo diría que es tirando de media a alta la cobertura. Si aguanta 24 horas, 18 horas, no sé cuánto es que... 24 horas, no lo sé. Porque yo no voy a estar 24 horas maquillada. No te voy a mentir, Mabel. Pero en cuanto al acabado y todo eso, me gusta bastante. Bueno, yo ya apliqué ahí el corrector. Estuve aplicando un poco de bronzer en crema o líquido. de la líquido en este caso. Y como producto en crema para el rostro, tengo para probar este de acá. Que es el Euphoria Clean Me Blusher de la marca Vivo. ¿De Vivo? Creo que tengo... ¿Qué tengo de Vivo? Solo un iluminador me parece que tengo de Vivo. Después, nada. Y bueno, nada. Estoy probando esta marca de a poco. Es así un tonito medio duraznito, medio melocotón. Así que bueno, vamos a ver cómo queda en el rostro. Voy a estar tomándolo con labro chingui. y vamos a darle. ¡Oh! Bastante pigmentadingui, ¿eh? Pero qué bonito que queda. Por lo que veo es mate, pero igualmente deja como que traspasar el brisito de la propia piel. Y la verdad que me gusta bastante, te digo, Mabel. ¡Ay, qué bonito que es! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Me gusta, me gusta! Se trabaja súper bien. Me gusta mucho este colorete. Te digo que no daba ni dos mangos con 50. Lo compré porque, bueno, nada. Quería probar más así coloretes que no sean tanto en polvo, más líquidos, más en crema. Estaba ahí, no era tan caro. Lo agarré, pero la verdad que me gusta mucho cómo deja. No sé si en la cámara se llega a apreciar bien, pero deja como esa mejilla así pomposita como, no sé, me gusta. Y como producto en polvo tengo para probar el día de hoy este iluminador de acá, de la marca Essence. Es en concreto el Make Me Glow. Es un iluminador así en formato cosido, baked. Y es el tono 10, el Glow Time. Este iluminador hay mucha gente que lo ama y hay mucha gente que ni tanto, ni tanto. Porque es supuestamente muy sutil. Yo cuando hice el swatch, no sé si se llega a apreciar ahí. Es muy sutilito, pero bueno, puede ser bueno para el día a día. Hay que probarlo. A ver, es que pasa que a mí me gusta el brillo. Me gusta brillar y este como que no me está dejando brillar. No me deja brillar como yo quiero. Ya estoy poniendo candida, pero a ver, tiene un brillito. No te voy a decir que no lo ves. Está ahí pero es sutil. Pero bueno, para el día a día me parece bien porque en el día a día uno tampoco quiere... Bueno, a mí sinceramente no me importa pero hay gente que quiere ir tipo más sutil, tener ahí como un brillito pero que parezca que es de la propia piel. ¿Entendés? Que no se vea como que no, hasta tiene ahí un iluminador y bueno, para eso creo que está bien. Pero si te gusta el brillo potente este claramente que no es tu iluminador. Me falta, me falta. Siento que me falta pero bueno, igualmente no está mal. Es sutil, lo bueno es que no deja el manchorro porque acá se ve como bastante oscurito, como medio doradongo pero cuando te lo pones no deja ninguna así, ninguna mancha así de color, como que está ahí el brillito. Si está, no voy a decir que no gente, no es que digo ay no, no se ve nada, se ve un brillito pero es sutil. Voy a estar aplicando en la línea inferior de agua este de acá que es un fucsia así bien flúor. Pareciera que es medio satinadito pero bueno, nada, voy a estar aplicando ese por debajo de las pestañas inferiores. Queda bonito, queda bonito. Y para probar uno más así vamos a estar probando este de brillo de acá, rosita, que se llama Impulse. me olvidé de decirle el anterior se llamaba Optimism y este se llama Impulse. Así que bueno, voy a estar aplicándolo en lo que resta. Ay, qué bonito, qué bonito debo decirlo. Y así es como queda. Me gusta mucho esta paletita. Para las cejas tengo para probar el día de hoy este producto producto de acá es el Color Unfix. Es un gel con color para fijar las cejas. Yo lo tengo en el tono 020 Medium Brown y es de Catrice. Así que bueno, vamos a estar viendo y sé que es vegano, que es libre de perfumes y bueno, a ver cómo queda. A mí me gusta mucho usar últimamente estos tipos de productos así que nos facilitan un poco la vida, ¿no? Y para el día a día es como que te fija y te rellena todo al mismo tiempo entonces vos te agarrás ahí bastante tiempo. Valga la redundancia. El cupillón es tal que así. Me gusta porque no es ni tan grande ni tan pequeñito. Creo que es un tamaño bastante bastante ideal. Y bueno, vamos a ver si el tono no sirve. Yo lo pedí en el Medium Brown porque no había Ash Brown. Siempre pido Ash Brown pero bueno, cuando no tienen ese tono pido el Medium. Yo creo que sí, que me va bien. Bastante bien, gente. Me gusta, me gusta bastante la verdad. Es muy parecido a otros que ya he usado pero igualmente no deja de ser bueno. Me gusta y seguramente lo vaya a usar mucho. Como máscara de pestañas tengo para probar el día de hoy esta de acá de la marca Technic que es en concreto la Peptid Power with White Lash. Bueno, esta tiene un montón de tratamiento así que nos va a dar como volumen y nos va definiendo las pestañas a la vez que nos las va a tratar así que ¿qué más queremos, Mabel? Y bueno, el gupillón es tal que así es bastante rectito es de esos así que es como que se mueven y bueno, nada, vamos a estar probándola a ver cómo quedan nuestras pestañas. Ustedes saben que yo tengo una pestaña bastante caca entonces, bueno, tengo algunas máscaras de pestañas que me funcionan bastante pero igualmente yo sigo en la búsqueda como para tener variedad. y ahí sería con una capa ¿qué decir? Lo que tiene que hacer te las define bien te las separa bien quedan bien definidas quedan bien así como separaditas como si fuera pestaña de muñeca no te da mucho máximo volumen sinceramente eso de máximo volumen siento que a mí me lo debe a pesar de que yo tengo unas pestañas bastante uringis pero tengo máscaras de pestañas que me dan mucho más volumen que esta pero sí que te las define bien te las separa eso eso hay que admitirlo vamos por una segunda capa y ahí es como quedaría con una segunda capa a ver las cosas positivas es eso que siento que me las deja separaditas que no me las deja apelmazadas es un negro bastante intenso se ve que está ahí pero bueno no es una máxima el máximo volumen yo siento que no no está ahí el máximo volumen pero bueno no es una mala máscara depende para qué la quieras y el momento en que la quieras usar para el día a día yo creo que está ideal para eso sí pero después si quieres unas pestañones así tipo cuando haces una fiesta y quieres unas pestañones tipo pestaña postiza esta no sé si te vendría bien y por último tengo para probar este lip gloss de acá de la marca Revolution de su línea la línea que sacó de Coca-Cola y bueno es un gloss de toda la vida y yo lo tengo en el tono Infinity así que vamos a ver cómo queda en los labios acá por lo que se ve es como un color medio naranjita no huele a Coca-Cola huele a caramelo de dulce de leche pero me gusta igual y vamos a estar viendo no hacen niñitas ni nada es súper cómodo usar así que la verdad me gusta bastante como para no sé cuando querés ponerte nada más un poco de brillo hay unos labios para que queden ahí pulpositos me parece bien y bueno gente este es el look final la verdad que a mí me ha gustado cómo ha quedado en conjunto todos los productos no hubo así uno que diga no este producto no me gustó para nada sacando el iluminador que no es que sea malo sino que es más útil de lo que yo estoy acostumbrada a usar pero sin embargo me gusta y lo pienso usar o sea para el día a día seguramente que vaya a por él pero después la verdad que siento que con todos los productos que he usado se ha podido crear un look bastante bonito y bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que se hayan divertido y si es así no olviden de darle a like de suscribirse si aún no están suscriptos y de activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video y sin más chacha nos vemos en el próximo chau chau chau